Esta es para los jóvenes de hoy Porque son la esperanza del mundo de mañana El consejo que yo les doy El odio y la venganza no sirven para nada Muchos pondrán obstáculos querrán verte caer Pero el rencor es vano El amor te hará crecer KG Real love, real love, real love Real love, real love Pre-love, 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 pre-love So we need love Miss it, miss it, miss it, miss it So my day my robber, so my day my teeth Miss it, miss it, miss it So my day my robber, so my day my feet Miss it, miss it, miss it So my day my sofa, so my day my grave Miss it, miss it, miss it So my day my sleep on the concrete Todo por amor y nunca pierdo la esperanza En Yaya yo reposito mi confianza Siempre positivo y equilibrio a la balanza Sin odio, ya estamos creyendo la venganza Warrior, tenemos una misión Repartir amor por toda la nación Italia y España en conexión Hay que irman a enganchar en combinación Amor como un sentimiento universal Amor real, incondicional Pa' que se mantenga el bien sobre el mal Enseñemos a alguien con justa mal Solo un amor, solo una sangre Una vida que solo el amor expande Un mundo que recorre tienes delante Y un destino con el que encontrarte mi youth How free will take you bread alive And you can make another life You stab him in a inbox Already dog, I know you stab him With an egg and knife Miss it, miss it, miss it They use them love in the street Miss it, miss it, miss it So make up for no man and with me I n CPA, miss it Yeah, whoever you言 Free love, free love, free love Re love, free love Rillo, red love, free love NID love, real love, yeah Rillo, red love, free love Rillo, red love, free love Rillo, red love, free love Rillo, red love, free love, red love Rid love,estones, red love Give it your love elo, and care what you both love Yeah, I love it, love Just I pick in your family ¡Suscríbete al canal!